Sabéis que siempre voy buscando juegos clásicos que ya están prácticamente descatalogados, pero buscando ese toque original. En el caso de estos pañuelos, los pañuelos siglo XX, solamente teníamos los de Udai. Son pañuelos de tela sintética, una tela que ya dije que era un poquito gruesa, no es una tela con caída ni presencia, así que revicheando y buscando me encontré con estos pañuelos un poquito más caros y dije bueno a lo mejor son los mismos pero más caros y no. Para mi sorpresa aquí están por fin los pañuelos siglo XX en calidad, con tela de seda, pañuelos de seda de los que conocemos de siempre, de tela de disfata, lo que nos va a facilitar es a nivel manipulación, a nivel desnudo, luego tiene los pañuelos grandes en tamaño 45 x 45, el pañuelo pequeñito es 15 x 15 y un detalle que incorpora este modelo es que la esquina gimmick, si conocéis el juego sabréis a lo que me refiero, el color está degradado, quiere decir que esto va a confundir aún más al espectador y a nosotros nos va a dar tranquilidad a la hora de realizar la manipulación, a la hora de realizar el nudo y este pues ha venido para quedarse, porque aunque sea un poquito más caro yo creo que merece la pena. Pañuelos siglo XX de Mr. Magic.